Ya no debemos estar contigo, ya entraremos el corazón de esta linchada que te quiere el campeón. No me importa esta foto, que es la cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Mi bien, mi buen amigo, que es la cara federal, ya no debemos estar contigo, ya entraremos el corazón de esta linchada que te quiere el campeón. No me importa esta foto, que es la cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Mi bien, mi buen amigo, que es la cara federal, ya no debemos estar contigo, ya entraremos el corazón de esta linchada que te quiere el campeón. No me importa esta foto, que es la cara federal,